La experiencia de un concepto que marca la diferencia Para el compadre Nabor y esto dice la chicharrita del café, Linda Marta Bailamos mi amor Vamos a bailar jóvenes, un clásico de clásicos de la música y del acervo colombiano El tema que nos dice y se titula, Linda Marta, la chicharrita Vengan, 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 vengan Eso es un bufio, Linda Marta, vamos a bailar ¿Cómo dice? Huepa, huepa ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Paso, 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 paso Por mi fue el alma entusiasta y a ti me sorprendiré Por mi fue el alma entusiasta y a ti me sorprendiré No me gasta la reina, manda la soberana del café No me gasta la reina, manda la soberana del café Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Y dice Venga ese sabor Venga ese sabor Cómo suena ese acordeón Tiene lo más lindo Con los tambores Eso va para el barrio bravo de Tepito Barrio Cumbiacero Barrio Cumbiacero Barrio Cafetero Barrio Cafetero Los amigos de Valle de Charco Presentes esta noche Valle de Charco Vamos a bailar jóvenes El tema de Linda Marta Café, café, café Huepa, huepa Eso, eso, eso No el alma entusiasta Y a quien te sorprenderé No el alma entusiasta Y a quien me sorprenderé Combinaste a la reina Marta La soberana del café Combinaste a la reina Marta La soberana del café Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Bailando la cumbia ya empezó A la reina le canto yo Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Linda Marta vengo Porque cantar te quiero Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Y dice Buen que ese sabor Buen que ese sabor Como suena ese acordeón Bailando la cumbia cantaré Bailando la cumbia cantaré Bailando la cumbia cantaré Nada más la chisarrita del café Y seguimos adelante Con más Con más de la música Muchísimas gracias por el aplauso